Gracias. Ayuso, el natural de Salamanca, nacido en 1965, hace ya 53 años, cursó estudios universitarios en la Universidad de Salamanca entre los años 1983 y 1988, siendo licenciado en Historia Contemporánea. El primer estudiante, Erasmus, de la Universidad de Salamanca, hizo máster en Estudios Europeos, Universidad Católica de Lomaina, en Bézpiga, aprobó las oposiciones al Huerzo de Profesores de Enseñanza Secundaria en 1990, cuando aún era territorio medio. Su estudio definitivo fue Gómez, al que se incorporó en 1992, manteniendo su plaza hasta la actualidad. Experto de todo, sabio de nada, bueno, eso es lo que piensa él. Vale, profesor de la sección bilingüe, ha centrado su actividad docente en múltiples y diferentes campos, apostando en la actualidad por las metodologías activas de enseñanza y el trabajo con ellos. Muchas aficiones, pero una pasión, la geografía física de la península ibérica. De ahí, la charla que nos va a dar. Coria entre tres botones, paisaje y geología de la comarca de Guadal. Un aplauso para él. Bueno, como tengo un buen maestro, que lo tengo aquí sentado a mi lado, y a Manuel Rodríguez, pues evidentemente dar gracias a la organización de Coria Maravillosa, al Ayuntamiento, ¿no? Y, sobre todo, agradeceros que hayáis venido a todos, porque el tema, implícitamente, no da pie a venir, ¿no? Un tema de geología, ¿no? Y de paisajes, pues no es como cuando te hablan de la capital, del puente o de la religiosidad del siglo XVI, que parece como más llamativo a una conferencia, ¿no? Yo ya me he fijado que hay una puerta, con lo cual ya he mirado si está abierta o no. Entonces, hacia la mitad de la conferencia empiezo a ver caras de que me quiera la gente a pedrear por hablar de tantas cosas de ecología, salgo pitando y desaparezco de aquí. Bueno, la idea es un poco transmitiros algo que estéis viendo todos los días. Lo que pasa es que muchas veces, pues uno no se da cuenta, pues porque simplemente el trasiego cotidiano, pues, vienes por los alrededores de Coria, te mueves por la ciudad y tal, y el paisaje está ahí, es un hecho que está permanente, que parece inmutable, ¿no? Y, sin embargo, bueno, pues Coria, como cualquier lugar, ha sufrido un proceso de formación como paisaje, ¿no? Es decir, el paisaje que nosotros vemos es herencia de toda una serie de procesos que se han dado, pues, a lo largo de muchísimos, no miles, sino millones de años, ¿no? Y hay ciertas cosas, pues, que a mí me gustaría, en mi modesto saber, porque yo, como ha comentado en la presentación, pues, soy de historia contemporánea, no soy ni geólogo, que por aquí hay gente experta en geología, ¿sí? Yo soy geógrafo, porque he dado geografía, yo soy de las antiguas carreras en las que había comunes, y, por lo tanto, yo di geografía, historia y arte, y, entonces, bueno, pues, de ahí viene, pues, mi pasión un poco por la geografía física, ¿no? Entonces, yo cuando me plantearon hacerlo, yo dije, bueno, si yo de Coria llevo viviendo un montón de tiempo, pero ya no me he puesto a estudiar, como Manolo, o como Chichilla, o como Pedro, por ser experto en arquitectura, ¿no? Entonces, yo le dije, mira, sé de esto un poco. Me dijo, sí, 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 dalo, dalo, dalo. Bueno, pues, venga. Yo lo que voy a hacer es, evidentemente, que la geología tiene un lenguaje específico, ¿no? Tiene un, digamos, una jerga que está alejada del común de los portales, ¿no? Entonces, la gente no lo utiliza y tal, yo voy a procurar evitarla a la medida de lo posible, aunque a veces no es posible, evidentemente, ¿no? Bueno, entonces, yo quiero empezar primero porque todos, claro, conocemos el paisaje de Coria. Nosotros asociamos Coria con el río, con el valle, ¿sí? La ciudad sobre un promontorio, ¿no? Y, bueno, pues, todo lo que es el valle, la parte del regadío, ¿no? Y lo que nos rodea. Es verdad que si uno piensa un poco, se dará cuenta de que, si miramos más hacia el norte, el paisaje de Coria o que rodea Coria es diferente del del valle. Bueno, pues, vamos a ver si somos capaces de establecer qué diferencias hay, cuándo se creó, y, sobre todo, intentar sorprenderos con algunas cosas, pues, que algunos no, los profanos, los no profanos, perdón, no saben, pero los profanos, pues, lo desconocen y pueden ser cosas curiosas. Bueno, si nosotros vemos una fotografía de satélite de Coria, inmediatamente la reconocemos, ¿no? Tenemos la ciudad aquí, ¿sí?, en esta zona, vemos el meambre donde están aquí los dos puentes, se pueden apreciar, aquí está la organización de la isleta, se puede apreciar el trazado de la autovía, ¿no? ¿Vale? Inmediatamente nosotros nos vamos a dar cuenta, si fuéramos un poco observadores, de que en realidad hay como tres zonas perfectamente diferenciadas del paisaje en Coria, ¿sí? Vamos a irlo viendo, pasándolo, bien, hay una, la misma foto, por lo tanto, con la misma foto lo vamos viendo. Bueno, hay una que corresponde a los altos de Casas de Don Gómez. Cuando uno se mueve por la carretera del canal, que forma, digamos, el, digamos, la cota del canal, del agua, ¿no? Y ahí hay una carretera del canal, especialmente asfaltada, muy útil para la bicicleta, para pasear, uno se da cuenta de que si está en esa carretera del canal, mirando hacia el este, pues, está el valle, ¿no? Y mirando hacia el oeste, pues, nos encontramos con que cambia el paisaje, es más seco, más peligroso, con otro aspecto, que es esto que estamos viendo aquí, y tiene un aspecto muy similar al que todos conocemos y podemos ver justo en frente de Coria, que son los cuestos, ¿no? Lo que, conozco, es el nombre de la de Samingue, y que tiene, pues, un aspecto, pues, muy particular. En la zona más explotada, más pelada, porque ha perdido la vegetación, pues, se ve perfectamente el tipo de roca y el tipo de paisaje que tiene. En la zona que tiene más vegetación, pues, la vegetación lo oculta, y, por lo tanto, nos es como menos visual, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos en geología la penquianura, ¿sí? Es una zona que ya venimos que se forma, con los materiales muy determinados, y que lo primero que me gusta a mí recalcar es que da gusto pasar por Mínguez, pasar por Mínguez y ver Mínguez, porque estás pisando rocas de 600 millones de años. Esto, que una cosa que a mí me llama podersemente la atención, ¿no? Es decir, 600 millones de años, es decir, algo absolutamente inabancable para nuestra mente de personas que tienen una media de vida de 80, 70, 80 años, y sociedades como la nuestra que pueden tener 200, 300 años, estamos hablando de 600 millones de años. Estamos tocando rocas de la primera conformación de lo que fue el planeta. Bueno, tenemos, bien, la penquianura en la parte norte de Corea, la se mantiene. Tenemos aquí la parte alta con la zona de silo, el instituto, el hospital, vemos aquí, como veis, la autovía, ¿sí? Bueno, pues, más o menos, siguiendo el trazo de la línea roja, aquí está en alto de la Madre del Agua, ¿sí? Estaría el límite con la penillanura. De ahí para el norte sería penillanura, luego diremos que materiales, cuando se formó y tal, y de aquí para abajo sería el valle. A alguno le puede llamar la atención que la Madre del Agua, que parece una montaña, ¿sí? Yo la asocio al valle. Bueno, luego comentaremos por qué la asociamos ahora. En otro lado, insisto, es la zona de los cuestos, que la línea roja, pues, va marcando el río. Y el otro gran paisaje de Corea es el valle en sí mismo, ¿no? Es el valle del río. No todo lo que conforma los alrededores de Corea, sino el estricto valle, es decir, lo que va pegado al río, lo que sigue trazado en el río más pegado, ¿sí? ¿Vale? Y lo que llamamos el lecho fluvial en la llanura de la fundación, ¿sí? De hecho, si nosotros vamos a los mapas del Instituto Geográfico Nacional, nos pone que en caso de una supuesta precipitación en momentos de inundación, la mayor inundación posible que podría haber, está regulado ya, y es muy difícil, pero si no hubiera regulación, la mayor inundación posible que podría haber en Corea ocuparía esa mancha que vemos. Como vemos, la ciudad queda afuera, por supuesto, ¿sí? Pero como vemos, toda la zona de la carretera donde está el acceso hacia los puestos de Mínguez y toda la zona de regadío que tenemos aquí detrás de la isleta, pues uno quedaría ocupado por el agua en caso de una supuesta inundación con una precipitación excesiva. ¿Vale? Eso sería lo que llamamos el valle del río. Y eso tiene una característica especial que si uno, por ejemplo, pasea por el Camino de la Armita, se dará cuenta de que cuando pasea al lado de Montesor, lo que allí vemos al lado, los tajos que hace el Camino de la Armita y no va por Montesor, no es el mismo tipo de tierra que vemos cuando estamos ya avanzando bien metidos en el Camino de la Armita. Cambia el tipo de tierra, cambia el tipo de materiales. Son paisajes diferentes. El otro gran paisaje, que es quizás el más dominante, al menos en los alrededores de Coria, donde está Coria asentada, en la misma ciudad, es lo que llamamos la cuenta sedimentaria de llanura nubial. Es decir, todos estos enormes zonas de regadío, que si nosotros viéramos muy curiosos en el mapa, lo apunto de la locuriosidad, el Instituto Geológico Nacional, el Instituto Geológico Nacional, tiene una recopilación de fotografías aéreas que ha escrito respecto al norteamericano, cuando se hicieron los primeros pactos entre Estados Unidos y España, en el Estado de Franco, hizo una cartografía fotográfica en blanco y negro. Y es muy curioso porque toda esta zona, si la viéramos, que ahora es regadío, después de la creación de los regadíos, son enormes encinares, son de esas, ¿no? Bueno, pues todo esto de aquí, que ahora lo asociamos al regadío, igual a valle, es la asociación que hacemos tradicional, esto es una zona de sedimentación con unas características diferentes al río. Por hacernos una idea rápida, que luego lo contaremos, los puestos de Mil, que tienen 500 millones de años, la zona de la Lesa, y donde está asentado Coria, tiene aproximadamente unos 35 millones de años, mientras que el lecho fluvial, por donde va el río, puede tener entre 1.800.000 años aproximadamente. Entonces, no es el mismo material, no es la misma zona, lo que pasa es que nosotros, cuando paseamos por ella, evidentemente los puestos nos parecen diferentes, pero esta zona de aquí, la asociamos al valle del río, y no tiene ni el mismo origen, ni son los mismos tipos de materiales, ni tiene la misma periodización. Bueno, vamos a ver si lo podemos ir viendo un poco más adelante después. Es cierto que nosotros somos muy deudores de una zona que no es Coria, es decir, el paisaje de Coria se debe muchísimo a las dos grandes sierras que nos rodean. Una es esta que estábamos viendo aquí, que son estos resaltes que podéis ver en la fotografía, en verde, en la fotografía de satélite, no sé si los veis aquí, sí, me imagino, que es toda la sierra de Portezuelo, como tengo puesto ahí, la sierra de la Mosca, y donde sería Calla Vida. ¿De acuerdo? Coria la tenemos aquí arriba, ahí está el meandro de nuevo, como hemos visto y tal. Esas montañas, es muy curioso, luego lo veremos, nosotros las vemos, y tenemos ahora la sensación de montañas. Veremos luego que en realidad eso es los restos que quedan de las antiguas montañas que había entre hace 200, 300 millones de años. Y son restos que quedan, por lo tanto, las vemos grandes, las vemos imponentes, donde está el castillo de la Marmionda, y tenemos que pensar que eso en realidad es los restos que quedan, porque las montañas eran inmensamente más grandes. Luego veremos cómo eran, qué forma tenían más o menos, etc. Y por supuesto, el otro elemento fundamental para entender el paisaje de Coria es la Sierra. La Sierra de Gata, ¿sí? La surde es más allá, ¿no? Pero la Sierra de Gata en realidad es la que crea el paisaje de Coria, luego lo veremos. El Coria no sería, no tendría el paisaje que tiene si no fuera porque, lo veremos después, la Sierra de Gata, cuando se creó, pues tenía aproximadamente entre unos 1.700 y 2.000 metros de altura y sin embargo ahora tiene pues entre 800 y 1.400 que tiene cada mano, ¿qué ha pasado con esos metros que han desaparecido? Esos metros están todos añadidos. Es todo esto. Todo esto y todo lo que hay detrás de Coria y todo lo que va hacia la cueva, etc. ¿De acuerdo? Hay una erosión a lo largo de millones de años y esos materiales erosionados se han depositado aquí. Por lo tanto, la forma que tiene el entorno de Coria depende o ha dependido fundamentalmente de la Sierra de Gata. Bueno, cinco ideas previas, mínimas, para que nos aclaremos desde el punto de vista geológico porque yo no quiero incidir mucho en ellas pero bueno, para que ya no se me entiendan. Las tenemos ahí y las vamos a ir repasando. La primera, hay una serie de ideas geológicas. Es decir, a lo largo de la historia geológica nosotros, la edad de la Tierra se calcula en aproximadamente unos 5.000 millones de años como está puesto ahí. Eso es inabarcable mentalmente para nosotros, no tenemos sentido temporal para entenderlo, pero es cierto que en los 500 últimos millones de años de la Tierra cuando aparecen las principales especies animales, y cuando se crea el sistema de la organización continental que tenemos, pues está en estos periodos que tenéis aquí que probablemente de una manera o de otra os hayáis oído alguna vez todos vosotros. El paleozoico o época primaria, ¿no? ¿Sí? La más típica que las películas nos han generado era el actual de los dinosaurios, ¿no? El nosozoico, ¿sí? Y luego ya el periodo terciario que es, bueno, pues cuando aparecen las glaciaciones, cuando se crean las cordilleras que conocemos, etcétera, etcétera. Bien, insisto en que yo no quiero dar un sergo muy geológico, pero sí es cierto que como veis nos vamos a tener que rebotar para entender el paisaje de Coria hasta hace por lo menos 600, 500, 600 millones de años. Bueno, segunda idea, la Tierra es un elemento vivo, no es, nosotros podemos pensar que estamos en una superficie que es fija, pero es irreal, es decir, existe una teoría, ya iniciada por un estudio que se llama Wegener y variada luego por diferentes estudiosos, ¿no?, que dice que los territorios continentales donde estamos nosotros viviendo y las placas oceánicas lo que hacen es descansan sobre el manto y digamos que van variando su disposición a lo largo de lo que sería el globo de la región, ¿no? A lo largo de la historia geológica de estos millones de años que hemos comentado, la situación de los diferentes territorios sobre el globo del este ha cambiado espectacularmente, nosotros estamos viendo aquí las placas actuales, ¿no?, que no tienen nada que ver con las placas de hace 300 millones, de hace 600 millones o incluso anteriores. Por poner un ejemplo llamativo, tendremos que pensar que Corea estaría en el hemisferio sur hace 600 millones de años, antes de empezar todo, que sea la transformación del territorio que nosotros conocemos, ¿no?, estaría colocada en el hemisferio sur, es cierto que en esta época en concreto esto que parece el ecuador es mentira, porque en realidad el polo norte estaría donde está el ecuador, el ecuador estaría donde está actualmente el polo sur, es decir, estaría girado, está cambiado el eje de la tierra, ¿sí?, y por lo tanto estaríamos aquí, ¿sí?, en esta zona, cuando en realidad sobre ese mapa si nos colocáramos actualmente estaríamos aquí, ¿bien? Boria y la península ibérica a lo largo de la historia geológica ha hecho este recorrido que estoy haciendo yo con la puntera, desde aquí se ha ido al polo sur, luego se ha venido aquí, luego ha vuelto para acá y luego ha subido hasta colocarse las platas en la zona que actualmente conocemos, y eso me parece absolutamente impresionante, a día de hoy como las platas se mueven milímetros, no lo notamos pero las platas se mueven realmente, están moviendo, de hecho sabemos y conocemos en Centroamérica los terremotos, el Japón, los terremotos, el famoso terremoto con Fukushima con la central nuclear, forman parte del lugar donde compactan las placas y donde las placas desaparecen porque las placas van moviendo y hay unas dorsales oceánicas en medio de los grandes océanos donde se van creando las nuevas placas poco a poco, ¿no? Bueno, pues toda esa información, ese movimiento a lo largo de los millones de años ha hecho que la península ibérica y por lo tanto podría pues este hubiera en sitios absolutamente sorprendentes. Bueno, tercera idea que hoy día la estructura interna de la tierra no es estable, no es siempre la misma, eso es una cosa ya absolutamente sabida y es cierto que se produce una cosa que se llama movimientos orogénicos, en el movimiento de las placas las placas chocan, contactan y generan movimientos orogénicos, grandes plegamientos entonces muchas veces los sedimentos, la tierra se pliega si los materiales son relativamente blandos y a veces se fractura si los materiales son relativamente duros, esto es lo que llamamos los procesos geológicos interno, ¿no? Entonces hay toda una serie de movimientos que para entender cómo se ha generado nuestro paisaje pues hay que tenerlos presentes, luego los citaremos mínimos. Bueno, tres grandes movimientos, el primero el caledoniano y para el otro es poco importante, para nosotros para la conformación del paisaje de Coria y Extremadura de la Biblia y de Coria los importantes son el movimiento alpiniano que será hace 280 millones de años y el movimiento alpino como su nombre indica crea los montes y los alpes entre muchos el Himalaya y prácticamente todas las grandes cordilleras actuales que se dieron aproximadamente hace 50 millones de años. Bueno, y es verdad que luego hay otra serie de procesos que acaban que son muy importantes para entender también nuestro paisaje estos tres paisajes que hemos dicho al principio que conforman el entorno de Coria y son lo que llamamos los procesos caóticos en este año es decir, lo que sería la erosión el transporte de los materiales y la sedimentación es decir, toda cordillera o todo relieve que se levanta nada más que se levanta se empieza a erosión. Hay que tener cuidado porque nosotros nuestra medida temporal es inabaracable es inabaracable la que estamos haciendo aquí nosotros nos movemos en años en cientos de años en miles de años para nosotros hace 3.500 años o 5.000 años que tienen las finales de Cicto nos parece una barbaridad ¿no? Estamos hablando de millones de años claro la capacidad erosiva que puede tener un clima la lluvia el viento los agentes geológicos externos durante millones de años no tienen nada que ver con lo que estamos viendo en la actualidad es cierto además que los climas en la antigüedad eran bastante más violentos que los que tenemos ahora mucha más precipitación mucho más frío situaciones mucho más extremas más violentas que lo que tenemos a día de hoy a día de hoy tenemos un clima digamos relativamente transestable y relativamente tranquilo y por supuesto también hay que tener muy presente que a lo largo de las historias geológicas se han dado una serie de clasiaciones que van a tener mucha importancia las clasiaciones han cubierto los hemisferios con hielos perpetuos que han hecho que baje el nivel de los mares y por lo tanto el tipo de erosión y las cosas que pasan pues van a batir no quiero insistir porque es una cosa que es compleja pero si nosotros tenemos en nuestro entorno elementos de esos agentes geológicos externos que los conocemos todos ¿no? ¿quién no conoce esto? sabemos lo que es ¿no? ¿sí? ¿sí? es la pirona ¿no? es el bayer jerte ¿no? fijaros lo que ha sido el río el regato que lo conforma ¿no? la capacidad erosiva que ha tenido sobre la piedra hasta esas focas maravillosas donde nos bañamos allí ¿sí? lo conocemos ¿verdad? el meandro merero ¿no? ¿qué capacidad erosiva tiene el río Aragón ¿sí? con tal fuerza ese meandro que se supone que calcula los geólogos que aproximadamente dentro de unos pues 150.000 años pues el río esto quedará abandonado y el río se irá por allí en vez de hacer la curva se cruzará ahí se irá erosionando se irá para abajo hacia Coria ¿no? y quedará ahí un meandro muerto como un valle ¿vale? estamos hablando fijaros dicen de entre 75.000 y 150.000 años una barbaridad no hay historia humana es decir la historia humana que conocemos con referentes escritos estamos hablando de hace 8.000 años escasamente ¿no? y presencia de Homo sapiens estamos hablando desde hace 35.000 años ya que hoy estoy diciendo que para que el meandro merero desaparezca van a pasar entre 75.000 y 190.000 años estamos hablando de cosas que no es lo mismo ¿no? vale bien, conocemos ¿no? también ¿sí no? Carlos de Ramiro y esto que tenéis aquí es una autofoto para que veáis que esto que está en verde es las villuercas y la erosión de los macizos de las villuercas ha generado un maravilloso a medio palmera aquí que veis si la apreciáis que son los sedimentos del río Ruecas que ha generado la inmensa palmera donde está lo rosano y son una zona sedimentaria después de millones de años de erosionar las villuercas entonces los procesos externos el agua la lluvia el viento el frío los agentes químicos erosionan lo que pasa es que son muy lentos pero como aquí hablamos de millones de años vamos a ver cómo cambian las cosas con muchísima rapidez vale Extremadura se vive en dos grandes zonas geológicas la primera es esta sur ¿sí? que tenéis aquí que es casi la provincia de Badajoz que se conoce como la zona de Osamu y Pes y es diferente de la nuestra sobre todo por estos colores rojitos que tenéis aquí esos colores rojitos significa que en un momento dado son rocas calizas el mar invadiendo esa zona y por lo tanto se han acumulado allí sedimentos marinos es decir por animales marinos los que vivían en los mares antiguos el único sitio en nuestra zona que se llama la zona centro ibérica como veis es este rojito de aquí es el famoso calerizo de Cáceres ¿sí? ¿vale? Cáceres tiene un calerizo por debajo ya habéis visto la última noticia que apareció en los periódicos ¿no? haciendo la nueva ronda en el discurso en la ciudad aparecen las cuevas con excéntricas con estaracitas ¿por qué? pues porque todo el subsuelo de Cáceres es una inmensa mancha de roca caliza que da lugar a procesos de formación de carbonatos etc. ¿vale? nosotros nos vamos a centrar en la nuestra que es esta de aquí en concreto esta zona aquí amarillita este verdecito y esas dos manchitas rojas que luego veremos en un detalle más tarde ¿vale? bueno ¿cómo era Coria 500 millones de dólares? ¿qué es más? ¿qué era un match? ¿vale? un inmenso mar ¿sí? yo estoy exagerando ahora vemos que hay que matizarlo un poquito pero es cierto que era un mar un mar por tanto aquí se estaban acumulando los sedimentos un mar que como veremos era un mar aquí lo tenéis colocado donde estábamos ¿veis donde estábamos? hace 600 millones el cámbrico son 500 hemos recorrido de 100 millones toda esta distancia estaríamos si nos situáramos para enseñar una idea sobre Brasil hace 600 millones de años y estaríamos aproximadamente cerca de Madagascar hace 100 millones de años después pero las patas se mueren claro exactamente bien si os fijáis hay estas rayitas con estos piquitos eso es donde contactan las placas y donde una placa se une desde debajo de la otra y entonces allí se van a generar procesos geológicos y eso es lo que hace que en realidad nosotros nos encontramos con que Coria era una zona de mar poco profundo y era un arco de islas volcánicas que estaban cerca de un continente como veis en la Urbana pero en realidad no éramos continente éramos zona de mar un arco de islas volcánicas y allí ¿qué va a ocurrir? pues que se van a ir acumulando sedimentos ¿qué sedimentos? pues los de la erosión de la Urbana y los de la erosión de las islitas ¿no? ¿sí? entonces para que nos hagamos una idea pues veis el continente estaría aquí una placa entra por debajo de la otra se producen movimientos serían como terremotos movimientos telúricos genera un arco de islas y entonces pues sería así es decir la zona donde estaría Coria era mar un arco de islas entonces Coria pues probablemente estaría pues pegadito al arco de islas no exactamente en las islas pero pegadito al arco de islas zona volcánica como veis estarían generando de volcán y submarinos que irían creando territorio ¿vale? rolando hace 500 millones de años ¿sí? es en ese momento cuando se crean dos tipos de rocas que son las que van a generar lo que son los puestos de Mingue y lo que son los altos de de casas de Don Gómez y lo que es la zona pues de casas de Don Gómez hacia Moralejo ¿sí? esas dos rocas las teres ahí son las luditas y las de la huaca son dos rocas de cortes sedimentarios es decir son sedimentos que se acumulan y cuando pesan mucho son tantos metros kilómetros de espesor se compactan por el peso ¿sí? y se forman rocas ¿vale? bien esas rocas las veremos después ¿sí? una es de origen arenoso porque había muchas playas cerca de esas islas ¿no? esta es de de origen granítico porque granito no es de origen volcánico pero es de origen plutónico viene del centro de la tierra entonces estas rocas bueno pues van a tener su importancia porque son las que van a formar un complejo que ocupa casi toda Extremadura y por tanto gran parte también de Corea que se traducirán donde se llama el complejo esquistoso-grawal como veis ahí aparece la palabra de esquistoso bueno ¿qué ocurre? pues que esos sedimentos que se han generado alrededor de esas islas volcánicas cerca de ese continente famoso de Guanas ¿qué va a ocurrir? pues se sigue erosionando y se siguen acumulando ¿qué cantidades inmensas cantidades de sedimentos? estamos hablando de millones de años entonces no estamos hablando de 20 metros de sedimentos de 30 metros de sedimentos podemos estar hablando de cientos de metros de miles de metros de sedimentos que se van acumulando ¿vale? entonces ¿qué ocurre? pues que sobre los más antiguos se van acumulando más modernos y los más modernos pesan sobre los antiguos entonces al pesar los convierten de rocas digamos sedimentarias nos convierten en rocas sedimentarias que luego veremos que van a tener su uso siempre se van acumulando muchos, muchos, muchos sedimentos que van a dar lugar por el paso del tiempo pues a lo que nosotros entendemos que son los materiales que nos rodean ¿sí? bueno básicamente nos vamos a encontrar que de repente en el periodo carbonífero este de aquí ¿sí? oh, ya no estamos en Madagascar ahora estaríamos más o menos en Burkita Paso un poquito más abajo estaríamos más en el océano más que en Murkita Paso ¿sí? bien, ¿qué es lo que ocurre? en ese movimiento ese movimiento de placas van a aparecer unos un gran movimiento elogénico que se conoce con el nombre de movimiento arciniano y lo que va a hacer es lo siguiente los materiales más antiguos de hace 600 millones les acaba pasando un proceso que se llama metamorfismo es decir no cambian su estructura química pero sí cambian su estructura cristalina entonces se endurecen y van a formar las rocas que actualmente vemos en los puestos que actualmente vemos en casa de Don Gómez o que podemos ver pues digamos yendo hacia Moral o todo lo que podéis ver si vais por la autovía yendo hacia Cáceres todo eso es el famoso complejo escistoso-laumático que en estos movimientos se va a hacer duro se va a metamorfizar ¿sí? ¿de acuerdo? pero os había dicho yo antes que había se habían ido acumulando millones de años después nuevos sedimentos por encima esos nuevos sedimentos son más plásticos son más digamos fáciles de plegar y con estos movimientos orgánicos en vez de endurecerse y romperse se plegan y van a formar montañas ¿sí? y en ese plegamiento esas arenas que veis aquí y tal que hemos dicho que se crean entre el de Bólico y el Carbonito que son los más modernos acaban generando tres nombres que ya sí que os pueden sonar un poquito más porque no sé de tecnología son las pizarras los esquistos y las cuartillas que van a dar lugar a una parte muy importante de nuestro paisaje ¿vale? bien ¿qué ocurre cuando chocan Goduana y Euroamérica creando un supercontinente y esa abanjea dando lugar a estos movimientos que se llamamos el ciniano pues se va a crear la península de ella deja de ser un mar para surgir del mar una tierra ¿no? entonces si nosotros esto lo vemos en un detalle de repente lo que era mar ahora ¿sí? se convierte en un continente ¿eh? del que veis aquí una reproducción de donde sería y tendría esa forma que veis ahí una peculiaridad los materiales más modernos se han plegado los más antiguos los que vemos en los puestos se han endurecido y se han fragmentado pero los más modernos que se acumulan los han plegado y han creado cordilleras pero no unas cordilleras como las que vemos ahora no tienen una febre con gata ¿eh? ni nada ni con gredos ni con la sur el sur existe en esta época pero unas cordilleras que van en la dirección que sería como de Galicia a Almería dirección noroeste sureste ¿sí? esas cordilleras no queda prácticamente nada son cordilleras que se quedan hace 30 años y solamente vemos el arranque de la cordillera si os imagináis una cordillera es una curva teóricamente ¿no? un plegamiento pues imaginaos el arranque del plegamiento eso los podemos ver todavía es decir el resto de la montaña se ha erosionado y ha desaparecido tan ha desaparecido como que se ve lo más antiguo y solo quedan trocitos de lo más moderno de esas sierras que se quedaban hace 350 millones ¿dónde vemos esas sierras de hace 350 millones? Portezuerro Amosca Gallardal y Cáceres ¿vale? la sierra de Cáceres y San Pedro ¿vale? esos son restos de las viejas cordilleras que las veis aquí dibujadas en dirección noroeste-sureste ¿sí? eran cordilleras muy grandes muy amplias pero lo importante es que no tienen la dirección que nosotros vemos en las actuales las nuestras actuales ¿de dónde van? de este a oeste ¿no? si veis la sierra de Gata es una alineación enorme que si ya casi está Madrid cuando vamos por la autoría con Madrid siempre llevamos la sierra de Gredos y todo a un lado ¿no? entonces ¿eso qué hace? pues que las alineantes al montaje son más modernas no tienen nada que ver sin embargo la sierra de la mosca portezuelo cañaveral etcétera son muy antiguas son lo que se llaman palexóicas son carboníferas de la época de la definición ¿cómo entonces era Coria hace 300 millones? hemos empezado que hace 500 era un mar ¿no? ¿sí? ¿cómo era Coria hace 300 millones de años? pues lo más parecido que nos podríamos imaginar a cómo sería Coria hace 300 millones de años es si viéramos las millones sería así el paisaje de Coria hay unas montañas que llevan esta dirección como las millóricas las millóricas son precisamente el finial aunque luego se rejuvenecen más adelante entonces veis que van esa dirección aquí está el Tajo ¿sí? aquí están los de Guadiana por lo tanto llevan esa dirección que es noroeste suroeste y se conservan perfectamente son un magnífico que os recomiendo que vayan a saberlo parque geológico que gestiona la Diputación de Cáceres y que son estos espectaculares además están muy bien preparados bien pues este sería el paisaje serían montañas así como veis los macellares más antiguos precámbricos y cámbricos estarían ahí debajo y por encima se acumularon unos más modernos que son los que se han plegado formando montañitas y tendríamos que el paisaje de Coria serían unas montañas con esta forma más o menos aproximadamente ¿qué es lo que ocurre? pues que esas montañas ¿sí? como son como son la mosca como veis cañaveral están formadas por sus materiales más modernos que los cámbricos que vemos en los puestos que vemos en Mingui que vemos en Casas de Don Gómez y son estos tres que probablemente reconozcáis sobre todo en este lo llamamos canto rodado y la cuacita en muchas zonas de aquí del entorno de Coria podemos ver cuacitas el ejemplo más típico de donde podemos ver cuacitas y vamos a Galiste donde vemos la muralla de Galiste está toda hecha de cuacitas de roca en torre hasta fin ¿vale? las pizarras que no son más ni tan habituales en nuestro entorno y lo que llamamos los esquistas son los tres materiales modernos que se pliegan y jugamos en esas macro cordilleras de hace 300 millones de años que son pues parecidas a estas que decimos como las únicas bueno ahí tenemos esto es una foto sacada de de Google Maps que es maravilloso para hacer las fotos como fuera es el coche ¿no? se mira el coche ¿sí? no se lo quiere hasta allí esos crestones que ya tiene el castillo de la marión dando ese paso perfecto maravilloso en Portezuelo ¿sí? o gracias a Dulce pues las fotos estupendas que hace con el avión ¿no? que vemos las crestas famosas que son la tierra donde están pues los cánceres de la tierra ¿no? esos son los restos estáis viendo los restos de las viejas los viejos mágicos montañosos que se crearon hace 300 millones de años y de los que actualmente solo nos quedan ¿qué? pues la parte más dura que son las cuartitas las rocas cuartitas ¿sí? el resto se ha perdido porque en realidad nosotros lo que estamos viendo es incluso lo que había debajo de esas rocas que eran los materiales de hace 500 millones de años cuando éramos un mago que es lo que vemos en los puestos de Mingue en casas de Don Gómez bueno pues ahí podemos ver ¿no? este tipo de rocas que vemos estos dientes de perro que se llaman tan típicos son los esquistos ¿sí? bueno en la subida hacia hacia Cáceres podemos ver algunos de estos esquistos ¿qué pasa en un momento dado cuando todos esos movimientos generan esas montañas? pues hay una circunstancia y es que se producen fracturas en la corteza de la tierra y entran por fisuras de la corteza viene magma y generan lo que llaman paraduguitos graníticos se quedan como como enormes masas de granito debajo de tierra que no salen a la superficie es decir imaginaros las grandes montañas de hace 300 millones de años que hemos puesto como las villuercas pero que debajo ¿sí? hubiera una masa de granito inmensa y eso es una cosa que a mí eso sí que me flipa es una cosa yo no puedo yo cuando lo veo me sigue maravillando el Jalama ¿cuántos metros tiene? 1.492 no el Jalama es un batonito granítico es decir estaba debajo de montañas de 2.000 metros estaba en el subsuelo porque el granito es una roca intrusiva es decir viene del del manto pero no sale como los volcanes no sale en forma de volcán sino que queda ahí dentro se enfría y toma la forma que está allá del granito es decir que el Jalama esto imaginaros estaba debajo de tierra debajo de cordilleras de 2.000 metros no me digáis que no es alucinante no me va a soltar sorprendente y ahora es una montaña de 1.492 metros totalmente exenta es una pasada pero uno cuando lo piensa dice bueno es impresionante la capacidad que tiene la naturaleza de transformar el paisaje bueno ¿qué ocurre? ya vamos a un periodo el siguiente gran periodo de la historia geológica nos va acercando a lo que tenemos a día de hoy que sería el secundario calma agrogénica tranquila agrogénica y a erosionar pero cuando se pone a erosionar esto no penséis que se erosionan como los ríos de ahora es que la erosión hace que todas esas montañas que se han creado desaparecieran en Teres no queda nada como os decía lo que quedan son pequeños resaltes como un portetuelo como os he dicho la serra de la mosca el resto queda arrasado pero hasta el punto arrasado que vuelven a salir los materiales a la superficie y claro sale el jadama a la superficie porque todo lo que hay encima se lo ha llevado la erosión y sale el jadama no con la forma de montaña toda la erosión y van a salir otra vez los materiales más antiguos de hace 600 millones que hemos dicho que son los puestos casas de los gómenes ¿vale? ¿dónde va a parar toda esa masa inmensa de miles y miles de metros de altura de sedimentos de montañas que se habían creado hace 400 300 millones de años? pues todas son el sistema ibérico estaba la península basculada hacia lo que actualmente se llama Mediterráneo y todos esos materiales acaban cayendo en un mar y se acaban acumulando y luego otros movimientos que luego veremos conforman lo que llamamos el sistema ibérico toda la inmensa cordillera que ocupa pues Aragón parte de Castilla-La Mancha parte de Castilla-León y tal están ahí todo eso que se perdió acabó en otro sitio ¿de acuerdo? bien por lo tanto nos encontramos que Coria hace 200 millones de años pues tiene tendría esa forma estaríamos aquí ¿no? estaríamos como una especie de islote de pequeño continente en un mar se llamaba el mar de Tetis y claro a partir de este momento en la zona nuestra ya nunca más vuelve a ser mar siempre va a ser territorio marquillo ¿de acuerdo? ya no vuelve a haber sin embargo el sur de Extremadura sí que va a estar va a entrar y salir el mar con unas lajeciones antiguas que hubo el mar va a bajar y va a subir de tamaño y entonces por eso en el sur pues hay muchas calizas de hecho hay famosas cuevas en Badajoz que son visitables y son muy bonitas y que son bien pero todo todo va a quedar así arrasado completamente arrasado ¿qué sería lo más parecido a lo más parecido cuando nos diéramos mentalmente a cómo queda la península ibérica hace 200 millones de años y por lo tanto la zona de Coria claro pues sería una penitura como la de Trujillo una inmensa planicia es cierto ¿vale? con una diferencia que en vez de estar pelada como la nuestra estaría llena de lechos gigantes de 7 o de 8 metros son inmensos de lechos ¿sí? ¿vale? que lo cubrirían todos ¿sí? entonces sería una inmensa planicia que ha sido erosionada llena de vegetación por lo tanto de forma plana pero por supuesto mentalmente habría que pensar que serían unos inmensos bosques de lo que si alguna vez visitan Canarias en La Palma o en Tenerife y tal lo que llaman los bosques de la Urisilva el típico bosque ese húmedo que tienen en las Canarias que será bonito de visitar si alguna vez va y se invitar lo que es un espectáculo ¿vale? bien y a partir de entonces ¿qué pasa? pues aparecen esos movimientos que crean las grandes montañas que actualmente conocemos ¿sí? tanto las peninsulares los Pirineos las Béticas donde está Granada y el Pirineo ¿no? tal que decíamos como la propia Sierra de Gacara que se crea ahora como los Alpes como los Alpes de Marruecos como el Andas ¿no? como los Alpes dináricos de Fosnia y toda esa zona como el Cáucaso las montañas del Cáucaso como los Alpes de tal como lo que sería por ejemplo en Himalaya el Tíbet todas las grandes montañas con arroposas en América que se crean hace aproximadamente 60 millones de años en un gran choque de placas que se conoce con el nombre de Movimiento Sáfino ¿y cómo nos afecta a nosotros? ¿sí? bueno pues a nosotros nos afecta lo tenéis aquí en cuatro ideas la primera es que surge la Sierra de Gacara entonces hay un bloque de materiales que al ser presionados con unas presiones bestiales imaginables imaginaros África chocando contra Europa entonces en ese inmenso choque que todavía sigue pasando por cierto no ha parado ¿no? se crean muchas sierras en España pero en nuestro caso la Sierra de Gacara y las urdes se levantan ¿y qué hay en lo que hay delante? ¿qué le pasa en lo que hay delante de esas sierras? se hunden donde está colia se hunden los materiales se hunden y queda una especie de fosa que están las montañas que crecen y la fosa que se hunde y eso va a ser clave porque todos los materiales que se van a erosionar de las montañas de la Sierra de Gacara cuando se creen ¿dónde van a ir? a la fosa esa fosa es donde estamos nosotros viviendo ¿vale? bien es verdad que el complejo ese de materiales de hace 600 millones de años los puestos casas de Hong Kong y tal se abomba un abombamiento se extractura y después ocurren ciertos cambios que a nosotros nos interesan menos ¿sí? y algunos de estos restos de las sierras antiguas que decíamos porque suelta pues también se recomeñecen también sube y vuelven a crecer en tamaño ¿vale? bien ya parece que el mapa es como más normal ¿no? ya cuando vemos hace 50 o 60 millones de años ya parece que la península está situada más o menos bueno es irreal porque veis la forma que tienes ¿no? no hay Mediterráneo todavía no está hecho el Atlas donde están las Béticas ya hemos chocado y se han formado los Pirineos resulta que el Reino Unido está unido a Francia hay un inmenso mar por aquí que en un mundo geológico es súper complicado pero es cierto que ya veis que la forma de la península ibérica es más parecida a la que tenemos ¿sí? y nosotros estamos aquí con la peculiaridad de que nada más que se forma la Sierra de Gata se empieza a erosionar a erosionar a erosionar a erosionar a erosionar y la Sierra de Gata ¿sí? que tenía cuando se creó pues aproximadamente pues eso entre unos 1500 y 1700 metros de altura estos son dos fotos de dos sierras que tienen un mismo origen que la Sierra de Gata esto es los esto es los picos de Urbión ¿sí? la zona de la Laguna Negra en Soria y esto es la Sierra Segundera que es la sierra que separa oense de Zama en un origen parecido ¿vale? entonces serían muy altas con ios perpetuos con glacialismo etcétera etcétera claro ahora tiene 1400 600 metros la sierra estamos viendo una imagen por ejemplo de Cilleros ¿no? las sierras como veis son planas por arriba os habéis preguntado alguna vez por qué son planas por arriba nuestra sierra porque es que las sierras se arrasaron con la erosión de hace 60 millones de años para acá se arrasaron prácticamente no llegaron a ser una meridianura totalmente y luego se abrieron a rejuvenecer un proceso un poco complicado que no vamos a explicar ¿sí? pero la cuestión es que nuestras sierras perdieron tamaño perdieron altura ¿y dónde está todo eso lo que tiene? aquí estamos pisándolo todos los días Coria está sentado sobre ese material eso es material ¿claro? y todos los trontornos ¿de acuerdo? bien por lo tanto se genera una cuenca sedimentaria yo os pongo esta que es una cuenca sedimentaria menos Coria para que veáis que una cuenca sedimentaria es como una fosa hundida que se llena de materiales ¿no? y tenéis la fosa hundida se va hundiendo y se va rellenando los materiales ¿sí? más materiales en los bordes y menos materiales en el centro no es lo típico normalmente ¿no? esto es Berín la ciudad Berín en Orense que es una fosa típica de las fosas tectónicas más típicas de la península rodeada de montañas como veis esto estaba antes a la misma altura que el borde de arriba de las montañas y de repente se fracturaron por los movimientos robertos y ¡guau! se hundió ¿qué ocurre? pues que toda la erosión de las montañas se acumula en la fosa eso es lo que nos ha pasado a nosotros todos los materiales de la Sierra de Galca hasta la forma que tiene ahora ¿dónde han caído? aquí un poco bien todos hemos subido a los puestos de Mínguez ¿verdad? la carrina la carrina y yo tenemos ambicias a las fotos ¿sí? y lo veis tenemos ahí Coria ¿qué estamos viendo? la Sierra de Gata ¿sí? y aquí delante vemos otra especie como de montaña ¿no? que es lo que llamamos la madre del agua esos son los sedimentos todo eso que veis ahí todo donde está Coria no el valle del río ¿eh? no el río sino donde está Coria donde está la Puebla ¿sí? donde está todos esos regadíos ¿sí? que conforman todo el paisaje de Coria hacia Occidente todo ese paisaje es la erosión de la Sierra de Gata y ahora imaginaros todo eso puesto encima de la Sierra de Gata que lo quitas y lo traes aquí claro los climas y los ríos de entonces tenían otra capacidad erosiva ¿no? pero imaginaros los sedimentos de la Sierra se han recorrido ¿cuánto? los ciclistas bien sabemos que de aquí a la Sierra tenemos 40 kilómetros 40 kilómetros de sedimentos arrastrados de la Sierra hasta dejarlos aquí en la fosa tectónica porque esta zona donde estaba Coria estaba hundido se hundió mientras que la Sierra subió ¿vale? ¿de acuerdo? bien eso podemos observar que los materiales son diferentes eso ya tenéis que ser un poco más perficaz que se veis por ahí dando un paseo bien si yo veo esto es es la autovía subiendo hacia la ermita voy por la carretera me paro con la bici y hago la foto si yo veo este material y veo ese a un profano le puede parecer lo mismo sin embargo esto tiene esto está traído por el río por la digamos el actual río Aragón que se creó y ahora veremos en determinado momento y pueden ser sedimentos que tengan entre un millón y veinte mil años que hay una capacidad de acumular pero esos que tenéis ahí son la vieja Sierra de Gata convertida en sedimentos alrededor de nuestros ¿cuánto? pues estamos hablando que esos que estáis ahí a la de la autovía pues pueden tener treinta treinta y cinco millones de años tanto diferentes ¿dónde lo vemos diferentes? con las tierras diferentes si habéis por un agricultor el que tiene tierras en el valle o tal y el que tiene tierras en la Puebla el de la Puebla está hasta las narices por no decir otra palabra de sacar qué? cantos rodados por típicos que son los que han venido desde la sierra en esos ríos parejozoicos en esa erosión perdón en esa erosión terciaria de destrucción de la Sierra de Gata antigua que se creó hace pues entre 40 a 50 millones de años y entonces vemos que tienen pues si os dais cuenta granos más grueso está menos compacto ¿sí? es más de tipo conglomerado las tierras no son tan buenas no son tan férgiles no son tan feraces son peores hay que meterle más abono hay que es decir no es lo mismo podemos ser dueño de tierras en la parte alta en esta zona que es el dueño de tierras en esta zona de arriba eso es obvio ¿vale? bien cuando vamos a la erbita podemos ver ¿no? todos estos tajos y cortados como hacemos la terraza del de de Montesón ¿no? pues todo esté cortado ¿sí? estos materiales son arrastrados desde las cordilleras desde la zona de Gata sobre todo y traídos 40 kilómetros hasta aquí en un proceso que duró desde hace 40 millones de años hasta hace aproximadamente pues un millón de años más o menos entonces ahí se va acumulando llenando 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 hasta hacer la forma que tenemos abierta bien lo reconocemos ¿no? la montañita que tenemos al lado de del hotel ¿no? sí la circunvalación ahí podemos ver perfectamente los elementos que son terciarios son del periodo terciario y que se crearon se acumularon aquí a la vez que se crearon los Pirineos la cordillera Ibérica las sierras de Andalucía etcétera y se acumularon en esta fosa fueron llenando y crearon nuestro paisaje bien claro ahora vimos una fosa sabemos donde estamos ¿no? la fosa la virgen el mirador de la virgen es el mirador que nos permite ver una magnífica panorámica del valle del río ¿no? bien y ahora yo quiero que hagáis imaginación porque para dar toda aquí hay que tener mucha imaginación y la imaginación es que ahora yo veo el valle y que veo un pajo que cae inmenso hacia el río todo el río y allí al fondo los famosos materiales de hace 600 millones de años ¿sí? famosos complejos que estos sobraváticos y aquí no hay el río pero tenéis que pensar que si yo ¿sí? en un acto de fe pensara que me puedo trasladar hace 30 millones de años por el caminito lo haría así ¿y qué haría? seguir andando porque estaba todo entero cubierto de sedimentos de salpón todo entero lleno de sedimentos ¿de acuerdo? no existía el valle del río de hecho en esta época los ríos desaguaban hacia el Mediterráneo del Este no hacia el Este va a haber una vasculación y entonces cuando aparece el río Alagón y en cuanto aparece el río Alagón entonces empieza a erosionar y el río Alagón se lleva todo eso ¿dónde ha ido a parar? Portugal el océano Atlántico el Mediterráneo pero se lo ha llevado todo fijaros en la cantidad de hectómetros cúbicos de tierra ¿no? de sedimentos de terciario que el río Alagón desde su conformación hace 30 millones de años hasta la actualidad ha ido arrastrando y se ha ido llevando ¿vale? bien de tal manera que nosotros en resumen que somos el puntito rojo ¿sí? estamos en esta zona amarilla que veis son estas zonas rosas y verdes es la Sierra de Gata todo este macizo amarillo como veis sigue más o menos la forma de los ríos ¿eh? es todos los sedimentos que llegaron desde la sierra hasta nuestra fosa tectónica hasta nuestro barrio estas marquitas amarillas que tenéis aquí y sobre todo verdes son las famosas sierras y luego ya bueno pues esta es la zona granítica que corresponde ya a la zona de Alcántara etcétera bien ¿qué pasa en el cuaternario? pues en el cuaternario del Río Galagón se pone a trabajar se pone a trabajar se pone a irosional claro yo no tengo una foto de la erosión del Río Galagón pero te he traído este río para que lo veáis y crea una cosa que se llama las terrazas es decir curiosamente hay que traer grandes glaciaciones tres grandes glaciaciones cuatro perdón Wund, Minder, Ries y Blur supuestas en el tiempo y entonces cada vez que se helaban los polos y se helaba hasta un nivel más o menos a la altura de París o un poco más abajo se helaba todo y claro se helaba el mar entonces al helarse el mar ¿qué ocurre con el agua? al estar helada se mete en hielo entonces ¿qué hace? baja de nivel el mar entonces en el momento que baja de nivel el Río Galagón tiene que encajarse para desembocar en el mar entonces se erosiona con más fuerza entonces provoca esto que estáis viendo aquí en este esquema el Río Galagón se va encajando ¿lo veis? va encajando y se va erosionando y se va llevando los sedimentos que hay allí se los va llevando se los va llevando se los va llevando hasta el punto de que se los lleva ¿qué? se lleva todo esto ¿por qué? porque recordad que desde aquí era la hermija hasta aquí todo este inmenso rectángulo tenía la misma altura la misma cota y se lleva todo eso ¿cómo lo hace? pues erosionando erosionando y erosionando nuestro trazado actual es el que vemos ahora pero el Río Galagón bien lo sabe Manolo lo ha explicado aquí y habéis estado mucho en sus conferencias y el cambio de curso dejó la isla abandonada dejó el puente de la edad moderna sin río y cambió de curso ¿por qué? pues porque nuestro río ha cambiado nosotros vemos aquí uno de los de los cursos que ha tenido pero si nosotros pudiéramos hacer fotografía digamos topográfica ¿sí? podríamos ver que es como analizan cuando hay yacimientos romanos o cetíberos tapados por cultivos y tal o por sedimentación podríamos ver perfectamente pues todas las curvas de los sucesivos meandros que ha ido haciendo el Aragón a lo largo de los últimos 20 millones de años ¿no? si fuéramos capaces es verdad que eso no lo vamos a ver porque se ha desaparecido todo lo está ido el propio río quitando ¿no? pero es verdad que en los últimos 100.000 años sí que podríamos ver los diferentes cursos que ha tenido el río y algunos se aprecian muy bien sobre todo con las parcelas las parcelas se ve que son curvas porque van siguiendo el antiguo cauce ¿sí? entonces veis el río ha tenido cauces diferentes y se ha ido erosionando ¿vale? bien ese es nuestro valle actual pero recordad yo estoy haciendo la foto donde estaba el originario valle terciario con macab lleno de sedimentos todos esos se los ha llevado el río pero el río a la vez también ha traído sedimentos y ha creado unos sedimentos pegados al río que son muy cercanos del último del último millón de años para esos sedimentos los que he acumulado ahí con excesores entre los 50 y los 150 metros que son las tierras de cultivo que a día de hoy pues conocemos en el valle aquí podemos ver este es desde el lado de la ermita ¿sí? y este es desde el lado de la carretera de canal que está pegada a los puestos si os dais cuenta desde la carretera de canal se ve perfectamente como esto va en inclinación hacia abajo ¿por qué? pues porque el río curiosamente siempre ha ido más pegado a los puestos que no ha podido entonces se ha llevado más materiales de los que están pegados a los puestos y a Mingue que no de nuestra zona por eso en nuestra zona se conserva la zona de la ermita muy bien con una gran masa ahí de sedimentos la zona del camino de la ermita alrededor de Perco donde está el hotel toda esa zona la propia Coria que se conserva por ello ¿no? porque este último cambio aquí de curso es relativamente reciente y no le ha permitido todavía no sonar tanto como los viejos cursos del río Alagón que iban más pegados a los puestos ¿de acuerdo? bueno terrazas las podemos ver es decir el río ha ido encajándose poco a poco erosionando y va encajándose y se va encajando pensar que cuando se van los hielos los hielos desaparecen la glaciación el mar vuelve a subir el río se vuelve a remansar porque deja de erosionar porque como el mar ha subido no hay pendiente para erosionar pero cuando vuelven las glaciaciones se llenan los mares entonces el nivel del mar baja y se vuelve a bajar el río y vuelve a erosionar como más fuerza entonces va generando una estructura como en terrazas así ¿de acuerdo? el valle del río que es en U así como muy grande pues va haciendo terracita hasta el actual y en esas terrazas se pueden ver ahí sí podemos ver perfectamente donde mejor se ve es en esta zona que es donde está no me acuerdo el nombre de la zona pero es por donde sube el camino de canal que es donde está donde aterrizan los ultraligeros se mete cerro de la roca ¿cómo se llama el cerro de la roca? cerro de la roca exactamente sí bueno pues ahí el cerro de la roca es donde mejor se ven las tres primeras terrazas es verdad que la primera terraza es la actual la segunda terraza digamos que llegaría aproximadamente hasta la plaza de la paz un poquito más arriba sí lo veis ahí con la línea roja claro aquí se ve poco porque por ahí se mete pero esto es una rotofoto esto sería moscoso y esto sería la coria antigua el resto de coria está aquí metido ¿vale? bien pues las vais viendo se van siguiendo las terrazas bien una que es muy obvia y muy clara es por donde va el canal el canal sigue una cota que sigue una de las antiguas terrazas y la última de las terrazas es la madre del agua la madre del agua era la cúspide de la sedimentación de la cia y de hace 35 millones y pensar que desde la madre del agua los sedimentos irían todos hasta los puestos de Mínguez más o menos hasta la altura de las casas hasta ahí llegarían a ser todos esos eros o no ¿sí? progresivamente dando lugar a un sistema de aterrazamientos donde se asenta el coria ¿vale? por lo tanto nosotros en realidad y vuelvo digamos al al principio de de la exposición vivimos sobre aquí vivimos sobre tres grandes paisajes y otra vez uno la zona de Mínguez seiscientos millones de años ¿sí? maderares muy antiguos muy erosionados muy desgastados por el tiempo y muy alterados por los movimientos tectónicos ¿sí? que dan lugar a este paisaje que nosotros conocemos con los dientes de perro así que sobresalen muy poco suelo no tiene casi suelo más que aquí es una zona más ganadera más adesada ¿no? en general ¿sí? que nos rodea ¿lo veis? toda esta zona aquí eso de ahí arriba todo esto tenemos una segunda zona que sería el valle fluvial pero con materiales del terciario de hace cinco millones de años que sería toda esta zona de aquí que es actualmente regadío toda la ciudad de Coria toda la zona de la Puebla ¿sí? y por supuesto mucho más hay muchos más elementos porque como veis la sierra es inmensa y las urnes también se erosionan y también depositan en esta zona ¿vale? y una tercera una tercera zona de paisaje que es el río en sí el río y su lecho actual pues eso tiene apenas unos cuantos cientos de miles de años y que es digamos la tercera gran zona por lo tanto tenemos tres zonas de 600 millones de años 60 50 millones de años y aproximadamente un millón de años ¿nosotros como lo vemos desde aquí? ¿qué pensamos? es todo lo mismo bueno pues yo lo que he inventado es iluminaros para que veáis que no somos el parque geológico de las millordas pero que también tenemos nuestra pequeña historia geológica ¿no? y como había jurado que no iba a estar más de una hora suspicaba ¿vale? la actualidad ¿modificamos el paisaje? sí pero no tiene nada que ver con las modificaciones geológicas por supuesto la economía con sus taludes la estructura urbana la actividad agropecuaria modifica el paisaje pero no tenemos la capacidad de modificar que tiene la geología ¿sí? la capacidad geológica espero haber dado unas pequeñas pinceladas de la brutalidad que tiene la naturaleza a lo largo de su historia geológica para alterar los paisajes solo pensar entre pasos que hemos ido más ¿sí? hemos ido grandes montañas de lo oeste y sureste con varios miles de metros de altura hemos vuelto a ser una pequeña nura prácticamente plata se ha vuelto a crear la Sierra de Gata se ha hundido lo que es el Valle de Goya se ha erosionado toda la Sierra de Gata y se ha acumulado todos los sedimentos aquí ha llegado el río lo ha erosionado todo y ha dejado de volver a actuar para mí sorprendente ¿no? ¿para vosotros? pues no gracias y Pedro venía dispuesto aquí a entrar a estoque ¿no? pero como hemos dado una hora probablemente a lo mejor no dime Ramón una pregunta alguien le comentó una vez que María de Galagos era un antiguo nacional evidentemente no hemos sido capaces de encontrar nada con espíritus hombre si si entiendes como Valle del Galagón las montañas que se crearon en los movimientos cercinianos hace 300 millones de años que tenían alturas de 2000 y pico metros esas noroeste sureste que hemos dicho como las villuercas claro ahí hubo glacialismo y por tanto hubo glaciares en esta zona pero lo que es el Valle no por supuesto es imposible que sea glacial lo que sí es verdad es que que el Valle sea tan absolutamente ancho ahora entre una zona precámbrica de hace 600 millones y una sierra de hace 40 millones este valle nuestro donde estamos es realmente porque como hubo glaciaciones esas que he citado un mindel-risibur durante los últimos 60 millones de años pues al final ¿qué ocurre? pues que al final la forma que tiene el valle es origen glacial pero no porque hubiera un glacial aquí sino porque las glaciaciones hicieron que el río erosionara más o menos depende de la época y acabaron generando el valle que nosotros vemos es decir nuestro valle es de origen glacial no de origen glacial como glaciales de montaña sino de origen de las glaciaciones es decir las glaciaciones hacen que el río haya creado el valle como nosotros lo estamos viendo y la arena y la arena y el tanto rodado que hay por debajo de la tierra es porque la tierra es vegetal se ha conformado después y en los últimos miles de año y la arena y el tanto rodado es la erosión exactamente la arena y el tanto rodado que nosotros vemos es la erosión de las montañas las montañas que tenemos detrás gracias y el valle del Gerte no puede ser un glacial que se sienta muy bien no el valle del Gerte es una formación que se llama de teclas de piano si mira como lo dori rápidamente ya lo estaba diciendo es una formación que se llama de teclas de piano y forma parte de cuando se crean las grandes sierras peninsulares de ellas también se crean gredos y tal entonces ahí hay una una gran falla longitudinal que es el propio valle pero luego lo que ocurre es que las laderas de la falla lo que serían los laterales de la falla se rompen con microfallas y van formando como subidas y bajadas entonces acaban generando ese formato de montes donde están pues cabezuela tal 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 y que van hacia tornabanas pero en realidad la falla es una falla creada cuando se creó la sierra de Gata más o menos un poquito después quizás y el valle pues no es de origen glacial o sea que hubiera nieves en un momento perpetuas en los laterales sí eso está claro eso es obvio es decir los laterales tuvieron nieves perpetuas y tiene retoques glaciares las cumbres de Piornal y tal sí de hecho que sean tan planas las cumbres de Piornal se debe precisamente a que tuvo lo que se llama un glaciar de Islantis es decir no un glaciar de valle sino un glaciar de plano de acumulación de nieve que se va acumulando durante muchísimos miles de años y tal entonces la nieve y el hielo al pesar aplana y erosiona entonces sí que hubo la de pero el valle mismo que fuera un valle glacial por donde fuera una lengua glacial no si es verdad que si tú subes tornavacas y arriba en Puerto Castilla te desvías un camino que hay muy bonito para hacer una senta en dos horas subes a la laguna de los peces se llama me parece y tiene un valle glacial pero ese base es a la manca es por la base al torno pero el Jerte no el Jerte no es un valle glacial el total de la Sierra de Gata es la misma que dice que tiene la zona de la parte de la calle del río no esta no esta tiene 600 millones si dijéramos que tiene la misma edad en esa foto tiene la misma edad en la Sierra de Gata y donde está sentado Poli eso sí tiene la misma edad la aparición de los paeles que me dicen si no es solamente en esta parte no está por eso de quien Rafael Caurians pues te se me pillas pero vamos fuera de juego completamente es un fósil que aparece un fósil que aparece en los fósiles más antiguos que se ha descubierto si y donde apareció solamente aquí en la parte en esta en la parte pizadrosa si tiene Caurians bueno tener en cuenta que en definitiva puede que haya cosas quiero decir que eso no es decir en paleontología la primera máxima es que encontramos lo que nos aparece pero puede haber mil cosas mil cosas por ahí igual que de repente estaban excavando una zona en Etiopía y llovió a mares una regatera que perdió una serie de sedimentos y aparecieron las pisadas de la etoli del lomo del primer australopiteco que se puso erguido hace cuatro millones de años si hubieran estado tapadas y no hubiera habido esa regatera jamás hubiéramos pensado que el bipedismo es de hace cuatro millones de años entonces que puede haber fósiles en otras zonas de por ahí sí hombre tened en cuenta lo que yo te he comentado que hasta las hasta los las casas de Minguez hasta ahí llegaba la sedimentación de hace treinta veinte millones de años que luego el río se ha ido llevando progresivamente entonces es fácil que en un momento dado sería más fácil que si un homínido o una especie tuviera que buscar refugio no lo hiciera estrictamente en el baile mucho más húmedo sometido a enfermedades y tal y cual y es más fácil que buscar acomodo pues en algún refugio natural en algún tipo de peña grande que pudiera quedar abierta en algún tipo de fractura del terreno en la zona paleozoica eso es lo típico normalmente las pinturas siempre las encontramos como en Cáceres por ejemplo o en Monfragüe no están digamos pegadas al río siempre buscan un abrigo natural que separe de lo que puede ser pues ya te digo los mosquitos los animales salvajes la humedad entonces que haya aparecido aquí yo desconozco completamente pero es fácil quiero decir que no implica que tengan diferentes dataciones geológicas pensar que estamos hablando de un homínido o una ¿cuánto? ¿tres millones? ¿cuatro millones? ¿qué son? ¡ah! ¡bacterias! me estás hablando de bacterias así que ya estoy absolutamente perdido yo pensé que me hablabas de una especie igual que los que los que se han encontrado en las terrazas del Ferte que se conocen bifaces de la chelense y tal pensé que me hablabas de eso no, no de eso que me dices ni idea pensé que hablabas de restos humanos o de restos de fábrica humana de hace a lo mejor un millón de años o dos millones de años no, ni idea ni idea eso sí que no te puedo decir nada sinceramente yo te quería preguntar ¿queréis el micro para escucharles? no, si no lo hagas yo te quería preguntar que cómo habría sido el proceso por el cual el río abandonó el suelo de piedra porque cuando has hablado del meatro del medero lógicamente son procesos muy largos en el tiempo y el proceso este de abandono del río pues es cierto que hay como mucho porque yo he oído a Manolo en otras conferencias que incluso anteriormente a que se produjera el abandono digamos definitivo se habían hablado o intentaba hacer represas para que siguiera el mismo curso etcétera el proceso de un meandro abandonado simplemente que el río va el río tiene el agua del río tiene una capacidad erosiva por pura física en la zona más externa y una capacidad sedimentaria en la zona más interna es decir el agua tiene digamos una no está bien dicho pero una fuerza centrífuga ¿no? entonces va más rápido en el exterior y va más remansado en el interior entonces ahí acumula mientras que en el otro lado erosiona entonces esa erosión en los meandros cuando vuelve a girar digamos que es lo que va haciendo que se estreche y estreche hasta que muere el meandro porque se conecta al río no ese no es el caso yo creo que la cuestión que contaba Manolo tiene más que ver con la propia estructura del terreno si el tipo de materiales que hubiera es verdad que en los mapas geológicos aparecen algunas fallas en esa zona en la propia sedimentación del terciario algunas zonas falladas ahí es fácil que en un momento dado el río como cogió dirección sur-norte desde lo que sería aproximadamente pues la zona donde está el rincón que es cuando va pegada a los puestos ahí gira y se viene casi en vertical hasta la ermita y ahí vuelve otra vez como ahí la potencia de sedimentos muy grande vuelve a pegarse digamos a la zona de Coria entonces digamos que ahí es más una cuestión de acumulación de sedimentos y os dais cuenta de lo que está ocurriendo ahora es decir el cauce del río no tiene nada que ver con el que yo conocí cuando vino el año 92 de hecho el cauce del río ahora está muy pegado a lo que es la isla y sea que antaño había una isla en medio me acuerdo perfectamente y tenía dos brazos a día de hoy el segundo brazo está completamente alegado y ni siquiera cuando hay grandes lluvias apenas hay un pequeño hilo de agua por allí con lo cual es fácil que la conformación de de la de la nuevo de nuevo curso tuviera que ver con el tipo de materiales con la granulometría de los materiales si hubiera alguna falla que le permitiera o le ayudara a encajarse en el nuevo cauce y sobre todo con la sedimentación que va teniendo el propio río que va generando sus propios digamos topes naturales llega un momento en que ha habido un momento en que yo pensé digo bueno o sueltan más agua en el caudal ecológico o vamos a poder pasar a pie de un lado a otro si os disteis cuenta y sin embargo luego que ha ocurrido ha venido una serie de años con mucha lluvia y se ha vuelto a abrir otra vez es decir que las acumulaciones sedimentarias cambian tanto que yo me imagino que ese es el origen de que en un momento dado y además como está ahí la montaña donde está Pércord pues que todo eso junto diera lugar al cambio en unos cientos de años pero los microprocesos geológicos son muy complejos para mí es una suposición a ver ya no te quería hacer dos o tres preguntas madre mía alba a mí despavorida a mí se puede se puede relacionar la geología con la historia me imagino sí una bueno el caso concreto de la muralla de granito porque yo he consultado con otros historiadores sobre de dónde ha venido el material del granito con que se construyó la muralla la pizarra una pizarra parece que es el trabajo de Minguez ha dicho que en Minguez hay alguna son esquistos más que pizarras sí lo que hay en Minguez es esquisto que es un material bastante peor para la construcción que es el que está en la muralla el que está en la muralla árabe en los tramos árabes lo que tienen son esquistos que seguramente están sacados de mí pero no son pizarras no mientras que el granito me imagino yo la lógica natural es que lo trajeran de la zona de hoyo o de por ahí de Bijo de Bijo también sí otra cosa es si se podría hacer una idealización de cómo sería el elópidum cauriense antes o cuando se empezó a poblar hace 2600 años 2700 no sé si en el local político o en la edad de hierro no sé si podríamos imaginarnos o hacer una recreación de cómo no con 2700 años no habría grandes diferencias en la forma que tienen es cierto que el curso del río sí llevaría otra dinámica es decir no tendría el mismo curso actual incluso es muy probable que en todo esto que se teoriza dónde estaba el paso que tenían los romanos porque si la puerta de las tres calles o la puerta de la guía está enfilada en esa dirección la lógica es que si los romanos eran tan racionales que la lógica es que tuviera que seguir en una dirección rectilínea por lo tanto implica que si tiene el curso que tiene actualmente el río es un absurdo metafísico para que vas a cruzar el río a 4 kilómetros de cauria romana o de lo que de un anterior sí probablemente el río estaría variado en su trazado en sus meandros en esa época pero lo que es la estructura del promontorio donde está Coria yo creo que no debería haber grandes diferencias sería prácticamente idéntica en 2000 3000 años no da tiempo a que los agentes carositos varíen extraordinariamente sobre el curso del río y el puente hay dos datos que hay un libro del medieval que habla de que el río bañaba la muralla no sé hombre yo he visto de hecho Manuel lo puso algún gráfico algún grabado un gráfico de siglo XVI pero yo creo que son idealizaciones yo no creo que jamás jamás es imposible metafísica vamos geológicamente es imposible que el río estuviera dando cuando se construyó la muralla ya estaba desnivel de hecho la lógica impera que cuando el ópidum que tendría probablemente una muralla de madera y de cartón rodado inicial como la premuralla que decía Manolo que tenía la ciudad y el castillo y luego ya cuando los romanos ya en el siglo III al siglo IV construyeron la muralla actual evidentemente se buscaba la sensación de promotorio jamás los romanos construirían una ciudad murallada al pie de un río hasta la propia Mérida está sobrelevada respecto al río o sea que nunca el río es un foco de enfermedades es un foco de salida del alcantarillado de las ciudades es un lugar turbio con insectos con enfermedades no hay que las ciudades tienen que estar nunca el río que ha dado la muralla hay un documento de 1594 que está en la chancelaria otra cosa es que Coria tiene regatos que ahora a día de hoy los tenemos perdidos entonces eso sí puede ser es decir sí puede ser que el regato que viene precisamente por como comentábamos por el alto de la olga que es el que va a cadenetas y el que más pronto o más tarde inundará el caurium porque eso es obvio es decir yo no sé como los arquitectos y aquí hay no son creadores de este caso pero se empeñan en construir sobre el lecho de un arroyo una gran construcción más pronto o más tarde cuando esté canalizado el caurium estará inundado no es el caso de la lago que nos queda un poquito allí vale pero es verdad que sí que puede ser que en un momento dado algún arroyo importante de estos pudieran en un momento dado pasar cerca de la muralla aprovechando las terrazas que vienen por donde va la actual la actual avenida Sierra de Gata que allí viene un arroyo y entonces que alguien en su referencia dijera en vez del río el arroyo o tal pasa pegado a la muralla eso sí es posible pero el río imposible hay un documento en 1994 en un pleito de Coria con su tierra porque el río se había desviado en diciembre de ese año con una fuerte lluvia entonces porque se rompió el cachón del río sí porque todo donde está Montesor es fácil que de allí este terreno terciario de canto rodado y arcilloso es fácil que pueda haber ilumíname Dori solo inclusión no es solo inclusión cuando se cae una ladera deslizamiento de laderas puede haber deslizamiento de laderas y ese deslizamiento de laderas tapa parte del curso y lo desvía eso sí es muy fácil que con con un material que es un material terciario que no está compactado no es roca porque se inventa ese elemento se desplace y se desplaza ¿Quién es el río? ¿El río o los canchos de la ría? Los canchos ¿El río o los canchos o los canchos? Los canchos Hombre, vamos a ver ¿Estos qué es antes? ¿Pedales del puerto o el puerto de pedales? Yo lo decía yo a mi hija siempre que viajábamos se quedaba ahí pensando y tal No, vamos a ver la sierra de la mosca en sí es muy anterior muy anterior ¿Vale? Estamos hablando de 300 millones Ahora el encajamiento la rotura el cruce del río rompiendo aprovechando una falla que probablemente esa falla sea producto del rejuvenecimiento de esa sierra con los movimientos alpinos hace 30-35 millones de años esa falla que da lugar al paso del río Alagón en los canchos del Ramiro eso en la entrada allí del río pues sí sea más moderna por lo tanto el río y los canchos en sí mismos la estructura de cancho así con el río cruzando con las piedras cayendo es mucho más moderna que la propia sierra en sí misma así el río genera los canchos hace X tantos millones de años yo desconozco cuantos pero bueno si se puede saber si el río encuentra el hueco por ahí claro el río cuando se forma el río y se bascula la península no, no, no bueno lorada claro pero no pero un río no puede loradar una montaña vertical el río va a buscar una diaclasa una grieta una falla una fractura un cambio en la sedimentación lo que se llaman los partidos de sedimentación madera de más duros más blandos por ejemplo es obvio que el río cuando empezaba a pulsar su desplazamiento que es lo que hizo entró en la zona sedimentaria hasta el terciario que es la que conforma Coria y se fue hacia occidente porque la península basculó cuando llegó a casar a casillas de Coria ¿qué hizo? pues se encontró con el macizo de 600 millones de años claro duro como un peñazcal de las piedras de las garovacas y las antiguas ¿no? entonces ¿qué ha hecho? pues habrá buscado la fractura el cambio de relieve tal y cual y se ha ido metiendo y luego claro va erosionando va erosionando va erosionando miles, millones de años y tal y acaba generando los casos el neandro del milenio por la misma razón porque hay un caso con la claro de hecho el río Aragón debería de seguir por lógica natural si pensáis si habéis ido a las urdes cuando nosotros pasamos Torrecilla de Los Ángeles empezamos a subir hacia Pino esa es la dirección natural del río Aragón por ahí tenía que haber venido el río Aragón pero ¿qué ocurrió? que se encontró con ese macizo que es donde tú coronas y está la desviación para lo que cuela y la bajada hacia Pino se encontró con ese macizo chocó allí no pudo erosionarlo y entonces se desvió hacia Casas de Palomero y entró por otro lado ese desvió que entonces acaba generando esos meandros allí en el melero gracias ¿qué ocurrió? Gracias por ver el video.